Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo encontrar vuestro iPhone si lo habéis perdido o os lo han robado. Bien, si habéis perdido vuestro dispositivo, ya sea un iPhone o un iPad y queréis encontrarlo, os voy a enseñar cómo hacerlo. Lo que deberemos hacer, primero de todo, es irnos a Safari desde... perdonad, irnos a buscar a esta aplicación desde otro dispositivo, ya sea de un amigo o cualquiera. Lo que haremos aquí será irnos al menú de Yo, abajo a la derecha, y deslizaremos hacia abajo hasta llegar a Ayudar un amigo. Pulsaremos encima y se nos abrirá esta pestaña del iCloud. Yo ya tengo iniciada la sesión. Lo que deberéis hacer aquí es iniciar la sesión con la cuenta que tenga el dispositivo perdido. Si, por ejemplo, yo he perdido el iPhone y tengo dentro del iPhone mi iCloud, tendré que iniciar sesión con mi iCloud. De este modo sabréis con exactitud dónde está vuestro dispositivo. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.